¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Vene a buscar, vene a buscar es mi mundo ¿Qué sabe nadie? Vene a tener una emoción No me animo A veces soy yo sin querer Algo en orgullo Y mi arriba Solo yo te río Y me preguntan, me preguntan No sabe nadie, no sabe nadie de ti, que impende el que sabe nadie, de nadie. No sabe nadie, no sabe nadie, que impede el que sabe nadie, de nadie.